En este video te voy a explicar como desinstalar cualquier programa sin la necesidad de usar ningún software para ello como Absolute Installer, Ccleaner o cualquier otro lo cual te llevaría más tiempo o incluso solo tendrías una versión de prueba por tiempo limitado y esto te va a servir por si quieres volver a hacer una instalación en limpio desde cero y eliminar hechegos residuales que solo estarían ocupando espacio en tu disco duro para este ejemplo voy a borrar dos programas uno es el navegador Mozilla Firefox y el otro es ZDsoft para ver que en algunos accesos que te muestre a veces pueden aparecer archivos de un programa y de otro no aunque el proceso para eliminar cualquier programa es el mismo lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al icono de búsqueda escribimos panel de control lo abrimos y nos vamos a desinstalar un programa esperamos a que los programas se carguen y nos dirigimos al programa que queremos eliminar lo seleccionamos damos clic derecho y en desinstalar al desinstalar me aparece un mensaje preguntándome si deseo que esta aplicación haga cambios en el dispositivo le pondré que si ahora me abre el desinstalador de Mozilla clic en siguiente después en desinstalar y por último en finalizar Mozilla tiene otro archivo adicional que es el de servicios de mantenimiento repito el mismo proceso seleccionándolo y dando clic en desinstalar me dice que ya estaba desinstalado y se elimina automáticamente por último voy a eliminar el otro programa que quiero desinstalar en este caso el ZD lo selecciono clic en desinstalar clic en desinstalar me pregunta que si estoy seguro y le pongo que si y me aparece otro mensaje quiero que haga cambios en el dispositivo le pongo que si espero a que se desinstale y una vez que he terminado de desinstalar los programas del panel de control lo cierro una vez cerrado el panel de control me dirijo al explorador de archivos de Windows y me voy a disco local C me dirijo a archivos de programa estos son los archivos que están hechos para una arquitectura de 64 bits y selecciono el programa que desee desinstalar en este caso el Mozilla le doy en clic derecho y en eliminar busco el otro programa que quería desinstalar el ZDsoft pero aquí no aparece así que me voy hacia atrás archivos de programa X86 que son los programas que tienen compatibilidad con 32 bits y selecciono el Mozilla aquí veo las carpetas que tiene el actualizador el desinstalador todo eso y solo le doy en clic derecho y en eliminar algunos programas aparecerán y otros no en los accesos que te estoy diciendo dependiendo de su tamaño porque no es lo mismo los archivos residuales que puede dejar un navegador de cientos de megas como en este caso el Mozilla comparado con un programa que apenas llega a 5 megas como el ZDsoft nos dirigimos a la barra de direcciones y escribimos porcentaje app data porcentaje le damos en enter y nos dirigimos a roaming ahí eliminamos los archivos de los programas que queremos eliminar los seleccionamos clic derecho y en eliminar nos regresamos a app data nos vamos a local y buscamos el programa que queremos desinstalar en este caso Mozilla lo selecciono y en eliminar busco también si está ZD screen recorder pero no aparece aquí así que me regreso a app data y por último me voy a local low y elimino los archivos del programa que deseo eliminar y cierro el explorador de windows abro el editor de registro con el comando windows más r en el cuadro de búsqueda voy a tener que anotar la palabra regedit y le doy en aceptar me aparece un mensaje que si deseo que esta aplicación realice cambios en el dispositivo le pongo que si porque de lo contrario me denegaría el acceso siempre que trabaje con el editor de registro lo primero que tengo que hacer es dirigirme al archivo clickear en exportar para exportar una copia del registro esto por si llegar a eliminar alguna otra carpeta por error y así guardar una copia del registro en otra ubicación para después importarlo y volver a la configuración anterior del registro en la parte de guardar me da las opciones donde yo pueda exportar mi copia ya sea en el escritorio en un pendrive o incluso en la nube el nombre del archivo es el nombre que yo le voy a dar en este caso respaldo de registro y le daría en guardar yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo guardado en el escritorio otra cosa importante es en el intervalo de exportación seleccionar todo para así guardar toda la copia del registro una vez que guarde mi copia de registro lo cierro y por si yo quisiera importarlo simplemente clickearía en mi archivo reg y me preguntaría que si deseo que esta aplicación haga cambios en el dispositivo le doy en sí y me daría un mensaje que si deseo agregar la información ya que los valores se podrían cambiar o eliminar esto es para que el registro regrese al estado anterior del cual yo lo había modificado yo no lo voy a hacer porque no he borrado lo importante después de haber hecho una copia del registro otra vez abro el editor de registros y me dirijo a HKEYUSERS lo abro me voy a DEFAULT después me voy a SOFTWARE y busco a ver si hay algún programa del que quiere eliminar en este caso no lo hay así que lo voy a cerrar después me voy a HKEYCURRENTUSER lo abro me dirijo a SOFTWARE lo abro y busco los archivos que deseo eliminar en este caso el Z de SOFT lo selecciono doy clic derecho eliminar y me aparece un mensaje que si estoy seguro de querer eliminar todas las claves y subclaves le doy en SI busco el otro programa en este caso el Mozilla y hago lo mismo lo selecciono clic derecho eliminar y le doy en SI una vez que ya no haya programas que quiera eliminar en esta carpeta lo cierro y me voy a HKEY LOCAL MACHINE abro SOFTWARE y busco más programas para eliminarlos en este caso hay tres archivos de Mozilla los abro con la flecha para ver que contienen y uno de ellos tiene archivos de Microsoft así que ese no lo voy a tocar lo cierro y abro el otro Mozilla donde me aparece el Firefox y varios archivos que me indican que efectivamente ese es el navegador incluso el de la versión está aquí lo cierro lo selecciono clic derecho eliminar y en SI repito lo mismo con el Mozilla seleccionar eliminar y SI después me dirijo a la carpeta WOW 6 4 3 2 2 node y busco algunos archivos acerca de los programas que voy a eliminar encuentro el Mozilla pero es el que tenía un archivo de Microsoft así que no lo voy a tocar y tampoco está el ZDSoft así que lo cierro y cierro todo el editor de registro así que resumiendo 1 panel de control 2 archivos de programa y x86 3 appdata y 4 editor de registro por mi parte sería todo y espero que te haya servido el video ¡Gracias!